¿Y tú qué harás? Yo quiero hacer doblaje. Quiero trabajar de lo que me gusta. Quiero hacer... ¿Qué? ¿Películas? ¿Documentales? Sí, y... actuar... en series o en cine. ¿En serio? Y serás la mejor. Para aprender doblaje hay un lugar increíble. ¿Cuál es? Se llama Almacén de Doblaje. Y allí están Diego y Mariela dando las clases. Pero no sé si yo lo logre. Bueno... Con su... experiencia... y mucha práctica... puedes llegar a hacer lo que sea. ¿Pero en qué clase de estudio? Es genial. Se llama Stabros. Y es un lugar hermoso. Stabros. Sí. Sí.